Este, pues sí, fue un cambio total y ahorita pues estoy hablando con los muchachitos, el muchachito que me ayuda y como él venía de Estados Unidos, dice que está renovando su pasaporte y le dije, ah, pues me avisas con tiempo si te vas a ir para ya conseguirme otra persona. Y este, nada más que ahorita pues se enfermaron, se sienten mal, es que se salieron el domingo, no se cubrieron, no se ponen chaquetas ni nada y de veras que cambia el clima demasiado y hace mucho frío. Pero la chica, la chica que se queda aquí a dormir y ella se va a trabajar a otros lados, este, hace de comer porque pues cocinan y le digo, pues agarra picadillo y ya es para todos, cocina increíble. Porque debía de estar de, los dos debían de estar de cocineros, porque él también cocina muy bien. Pero bueno, este, Leti también. No, es que Leti como que le echa Ivana, pues a ver si viene pronto Ivana, no la he visto desde el año pasado, no vino, no la hemos visto. Ya cuando venga ya va a estar de dos metros, ya no la voy a alcanzar, ya me va a cargar. Y pues, este, ya no había hecho nada, o sea, estaba desaparecida porque me metí a TikTok y pues estaba ahí. Tres goles, espero que estos metan cinco. Esos son otros. Retas fece. Bueno, ahorita siguen los míos. No sé, porque son decisiones tontas. Porque los hijos, este, son, no les deben de quitar a los padres ni a la familia del padre por ideas, por celos o por lo que sea. Pero bueno, al rato se arregla todo. Hay que pensar positivo y todo se arregla en esta vida. ¿Me escucha rara la voz? Pues es que hablo mucho, yo creo. Saludos desde Aguascalientes. Bendiciones a todos. Siempre bendiga para que les vaya muy bien. Este, no, pues ya no voy a hacer podcast porque nos peleamos mucho. Ya ves, María Julia me dijo, yo no le voy a decir nada a la señora porque Poncho empezó. Y pues ella se tiene que defender, pero Poncho empezó a decirle cosas. Y pues ya está muy fuerte los podcast, o sea, te agreden mucho y luego tú te pones, este, a defenderte y luego, este, pues, se enojan todo el mundo y ya. Ay, muy mal, doce cervezas, pues no te las tomes todas, ¿eh? En serio, ya dijo, pues porque no me quiere. No me invitó porque no me quiere, porque ella se enojó por el vestido. Pues voy a ir a una limpieza, pero no he hecho cita. Pero el doctor Benavides te pone todas las carillas fregonas, es un fregón. Si ya dijo, pues, ella no me quiere, o sea, ella no respeta a su suegra. Y si tú no la respetas, pues nadie, ni modo. Yo ya no voy a traer, pero a los hijos, si no los quiere cuidar, que me los traiga, yo los cuido. Los amo demasiado. Eso, me muero por ellos. Me aman también, me abrazan mucho, son muy cariñosos. Pues la realidad es que su papá lo regañaba mucho y yo les decía puras cosas positivas y que no le hicieran caso ni nada. Pero bueno, también era mucha limpieza, mucho orden, tendían su cama, se bañaban, todo bien padre. Todavía ando ronca, pues hoy me faltan tres días de antibiótico. Tienes que tomar mucho. Yo no fumo, eh. No crean que estoy ronca porque fumo. Pues ya Dios dirá y se arreglará todo. Este, la realidad es que uno ya está grande y pues te sientes mal. Te sientes, a ver si ya traigo tos. Poquita. Pero me voy a hacer un tecito en lugar de estar tomando hielos. Y pues un gusto a todos saludarlos. La verdad, este, hace mucho que no me metía por aquí. Y pues yo, este, estoy aquí pasándola diferente. Una etapa diferente. Pues tenemos que salir cada rato a hacer compras. Mucho jabón, mucha agua porque el señor, pues, se quita los pañales. Y ya le dije, ya no te quite los pañales porque si te quita los pañales, te vamos a, a meter a un asilo. Y pues tú, es tu decisión. O sea, no seas chiflado. Porque en mucho trabajo se orina todo. Yo creo que tres veces al día tenemos que lavar y lavar. Todo el tiempo estamos lavando. Luciana de Ivani. Ah, pues bien. Es muy, ella es muy, este, correcta. Pone a su hija para que felicite a su abuelito. Siempre, este, no quiere, no quiere separarlo de la familia Ivana. Ivana siempre está hablando, saludándome. Abuelita, te quiero mucho. Le perdí dos veces por semana. Ella siempre me está mandando mensajes. Y también felicitó a su abuelito y todo. Y pues Alfonso se emocionó mucho porque, porque pues ya estás enfermo y le encantó que le cantaran las mañanitas y todo. Todo muy padre. Y bueno, ahorita ya está mucho mejor. Es que ese día se cayó, se le cayó al muchachito. Lo dejó solo en el baño y se fue por las toallitas y se le cayó. Y pues este, un descuido y un golpe tremendo que tuvo en la cara, en la espalda, en el brazo. No, pobre. La verdad. La verdad, este. Es que, es que él quiere valerse por sí mismo y pues siempre caminaba y se desespera porque no puede caminar. Otro gol, ya metieron cinco. Es que esos son más, no sé. Pero ahorita que vean, que ponga el juego, pues ya, ya me pongo ahí ya. Ya va a empezar el juego. Ya va a empezar nueve veinte. Ya va a iniciar el juego. Espero que metan muchos goles también. Ya se acabó. Ya va a empezar el de. Ahorita se los grabo. Ahorita se los grabo. Para ver cómo les va. Está en YouTube, en Facebook y en TikTok. Ya no me preguntan cosas que ya pasaron. La realidad, este. Yo soy de un nivel muy alto y no podía estar en una fiesta así. Soy tan fina y tan educada, tan correcta. Soy de un nivel así. Pobre la gente que fue ahí. Pobre. Estar viendo tanto. Pues mi Andrea me dijo que hasta. Ella se vino rápido porque no estuvo a gusto. Y bueno, pues ya lo, ya va a empezar el, no sé, ya va a empezar el nuevo partido. Ya terminaron estos. Les fue muy bien. Quién sabe de dónde serán o qué proceden señores grandes. Pero ganaron los más jovencitos. Y bueno, ahorita ya va a empezar el, el partido. Callejeros 1, Reta FC 5. Entonces ahorita ya van a empezar. No sé qué. ¿Están tomando fotos o qué onda? No sé. La verdad no sé. Y pues ahorita esos, eso es cuando iniciaban. Bueno, entonces. Los, me despido porque voy a ver. Ah, van a meter goles. No sé. Ah, no. Cuando quedan empatados meten penales. Entonces me despido porque ya voy a ver a, a mi nieto. Y a mis hijos. Ahí los voy a ver. Este, los voy a ver ahorita jugar o no sé cómo van a competir o qué van a hacer, pero ya va a iniciar el partido. Bueno, un gusto saludarlos. Pues, otra vez me ven por aquí. Y después ya, ya terminó el partido y pues ya va a empezar el otro. Yo quiero, quiero tomarle desde que salen todos los jugadores y mi muñeco, Aldito, que va a estar bien, ya está bien de naranja, ya está vestido. Y Dios los bendiga a todos y sean felices y no se agüiten por personas que no los valoran. No se agüiten. Ustedes son bien, ustedes son bien fregonas. Ustedes siempre piensen que todo pasa por algo y que Dios siempre está con ustedes y no los va a abandonar. Y Dios les va a dar la fuerza y les va a mandar a otras personas que las van a motivar a salir adelante. Y motívense todas. Hoy todas las señoras me dijeron, gracias a ustedes estoy motivada. Ustedes motívense. Nacimos solas y nos vamos a quedar solas y nosotros nos podemos superar de todo. Bueno, un saludo enorme y ya voy a ver el juego, ya va a empezar. Pues no entiendo. Ah, están haciendo la repetición. De los goles. Espero que no les pongan. Que no les pongan tarjetas ni nada, porque son bien peleoneros. Salieron a su mamá. Su papá, mi querido esposo. Me la está rayando todos los días. Ya tiene más fuerza. Y le digo, pues, si sigues quitándote el pañal, ya busco un lugar y ahí ya no batallamos. Estarla abandonada. Y, pues, se enoja, pero bueno. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Mañana vuelve. De bajón y viral en todos lados. Abuela, estás viral en TikTok. Abuela, estás viral. Qué bueno, hombre. Qué bueno. Qué bueno. Y atrévanse a decir lo que sienten. No se queden calladas porque se enferman. Aunque sea que se los digan ahí mismo en la casa. Bueno, saludos. Hasta mañana.